ahora doy la palabra a Daniel Sobato quien va a moderar el próximo panel muchas gracias muy honrado de poder estar en este segundo panel haciendo la transición excelente tu moderación estupendo la conversación que tuvo lugar con los panelistas muy buenos los temas el foco puesto en estas cinco líneas prioritarias que tu señalabas al principio remarcando obviamente el tema de la importancia que tiene la gobernanza democrática pero también el tema que me gustó mucho esta propuesta de buscar un new deal for nature donde también podría realmente la región poder hacer su propuesta y darle sentido muy práctico a esta cumbre de parte de este segundo panel quiero agradecer a todos quienes nos acompañan virtualmente para poder analizar la mirada las prioridades y las expectativas que las y los empresarios tienen de la novena cumbre de las Américas a celebrarse precisamente como sabemos del 6 al 10 de junio en Los Ángeles California reciban por lo tanto una muy cordial bienvenida en nombre de las cuatro instituciones organizadores y en el mío propio este encuentro que lleva por título la cumbre de las Américas vista desde América Latina como ya se ha señalado pero me interesa reiterarlo el nicho de este segundo panel es organizado por Funglode por el Kimberly Green Latin American Center de la Universidad Internacional de la Florida por Global Americans y por el programa para América Latina y el Caribe de Idea Internacional institución a la cual yo trabajo como director regional y da seguimiento al foro global de Casa de Campo que en el mes de marzo hace apenas dos meses organizamos Funglode Idea Internacional en la República Dominicana para analizar la temática de nuestro panel empresarial contamos con cuatro calificadísimos panelistas me voy a permitir mencionarlos de manera muy puntual sin perjuicio de que después cuando le dé el uso de la palabra presentarlos de manera más formal ellos son Alberto Volmer venezolano presidente y CEO del RON Santa Teresa Gabriela Sommerfeld ecuatoriana empresaria vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito Eduardo Olivo boliviano vicepresidente entrante de la Cámara Nacional de Comercio boliviana y César Dargan Espaillat dominicano y desde 2017 vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada Conep como ustedes pueden observar muy calificado el nivel de nuestros cuatro panelistas y estoy seguro y les anticipo que vamos a tener una conversación muy productiva la metodología y dinámica del panel es la siguiente voy a iniciar con una breve introducción a mi cargo luego voy a solicitarle a cada panelista hacer una intervención inicial de máximo 12 minutos recálculo del máximo 12 minutos para que podamos luego poder tener tiempo para el diálogo y en esa intervención inicial les voy a pedir de manera especial si pueden poner desde el punto de vista de cada uno de ustedes cuáles son los temas prioritarios que deberían ser discutidos en esta novena cumbre desde la perspectiva por supuesto de las y los empresarios cuáles deberían ser las decisiones y acuerdos que deberían quedar reflejados en la declaración final y sobre todo cuál debería ser el mecanismo de seguimiento para garantizar que más allá de las declaraciones que se adopten estas puedan llegar a ser implementadas posterior a estas cuatro intervenciones iniciales vamos a abrir un espacio de diálogo entre las y los panelistas en el cual vamos a complementarlo con las preguntas que tanto el moderador como la audiencia virtual que continúa con nosotros le interesa hacer a los panelistas en esta etapa también se abre la posibilidad de que los panelistas puedan a sí mismos si así tienen interés comentar las intervenciones de sus colegas o hacer algún comentario adicional o si no hay acuerdo salvar un punto de vista de manera tal de que podamos tener un diálogo muy productivo concluida esta segunda etapa vamos a pasar a la parte final del panel en el cual cada panelista tendrá hasta un máximo de cinco minutos para hacer una reflexión de cierre la duración total estimada de nuestro panel es de una hora y media arrancamos a las prácticamente una de la tarde hora de Miami y la idea es cerrar a las 2.30 PM de Miami para cumplir de esta manera con el tiempo asignado doy inicio por lo tanto a mi introducción y la pregunta central es qué esperar de esta novena cumbre desde la perspectiva del sector privado pero también en general estamos a sólo cuatro semanas del inicio de la novena cumbre y muchos analistas han venido expresando su preocupación sobre el riesgo de que esta cumbre sea un fiasco para la revista American Sportly el número reciente la cumbre ha provocado hasta ahora más que emoción bostezos para otros expertos la posibilidad de avanzar es escasa por el lado estadounidense el presidente Biden podría sufrir meses después de esta novena cumbre una fuerte derrota en ambas cámaras del congreso en las elecciones de medio periodo de noviembre próximo a ello se suma la intensa confrontación con Rusia en el marco de la guerra con Ucrania y las implicaciones para su competencia con China que es su rival estratégico más importante y no menos significativo es la tensión derivada de la elevada inflación el menor crecimiento el alto déficit fiscal y el desplome de las bolsas en este momento Standard & Poor's está cayendo casi un 2% un poquito más llevamos acumulado en los últimos semanas una caída del 15% y algunos consideran de que esto está recién empezando América Latina por su parte atraviesa un periodo de fuerte fragmentación y polarización política lo hemos visto y lo estamos viendo en todas las elecciones preocupante deterioro democrático como bien se señalaba en el panel anterior gobiernos débiles y desgastados en su gran mayoría un crecimiento económico anémico como promedio regional y un creciente malestar social también en nuestra región con alta inflación aumento del costo de vida desempleo informalidad pobreza y desigualdad en gran parte pero no en todo herencia de la pandemia que todavía continúa presente todo ello agudizado por el COVID-19 y por un complejísimo escenario internacional otros expertos en cambio sin perjuicio de reconocer la difícil coyuntura en que se celebra esta novena cumbre y de la incertidumbre y desafíos que rodean la misma se muestran más optimistas expresando que el presidente Biden y los líderes del hemisferio deberían invocar en Los Ángeles el espíritu de la primera cumbre de Miami de 1994 o bien señalan que la cumbre es una gran oportunidad para mejorar la cooperación hemisférica en temas calientes como por ejemplo el de inmigración y sugiriendo que también podría ser una gran ventana de oportunidad para poner foco en varias de las prioridades que hoy atraviesan al hemisferio entre ellas señalan relanzar el crecimiento económico avanzar en la inclusión social fortalecer la democracia el estado derecho y la lucha contra la corrupción que fue el foco principal de la pasada cumbre de la octava cumbre que tuvo lugar en el 2018 en Perú así como en materia de comercio near shoring and french shoring y atraer a la región mayores flujos de inversión en efecto la coyuntura económica del hemisferio y sobre todo el de la región latinoamericana es muy preocupante después de un pésimo 2020 en el que el crecimiento del PIB regional cayó al 6.8% casi un 7% y de un rebote el año pasado de alrededor de 6.3% este año el producto interno bruto latinoamericano sufrirá una fuerte desaceleración el Fondo Monetario Internacional habla de un crecimiento de apenas 2.5% promedio regional mientras que la Cepal acaba de corregir a la baja hace pocos días y del 2.3% que anticipaba hace pocos días lo ha bajado el crecimiento del PIB regional a un 1.8% obviamente todo esto termina configurando una suerte de tormenta perfecta o como acaba de decir un muy buen articulista del Financial Times la suma de todos los miedos es decir cuando la desaceleración el peligro de una triple recesión en Estados Unidos Europa y China se conjuga claramente con los efectos de la pandemia que siguen cerrando muchas de las ciudades en China los efectos de la guerra en Ucrania y obviamente los altos niveles de inflación acompañados de los altos niveles de tasa de interés de confirmarse esta tormenta perfecta respecto del nivel de crecimiento para la región en el 2022 y 2023 América Latina acumularía en el periodo que va del 2014 al 2023 como lo viene anticipando y alertando el economista José Antonio Ocampo otra década perdida en términos económicos es decir que en esta década del 2014 al 2023 el promedio regional del producto interno bruto de América Latina crecería por debajo del 1% anualizado en un escenario con estas características VUCA es decir de alta volatilidad de incertidumbre de complejidad y de ambigüedad el papel de las y los empresarios que siempre es clave para lograr niveles altos de crecimiento económico generar empleo propiciar la innovación y lograr una mayor prosperidad para todos los habitantes del hemisferio se vuelve aún más importante ya que es precisamente el sector privado ustedes quienes están aquí en este segundo panel quienes tienen una responsabilidad mayúscula para precisamente aumentar el nivel de crecimiento económico propiciar la innovación generar claramente empleo pero también para mejorar el entorno social y la sostenibilidad ambiental en efecto el papel de las y los empresarios ha venido ganando peso desde la sexta cumbre de las Américas celebrada en Cartagena de Indias Colombia en el año 2012 con el establecimiento en esa sexta cumbre del diálogo empresarial de las Américas conocido como ABD por sus siglas en inglés a la fecha han tenido lugar tres reuniones del diálogo empresarial de las Américas Colombia en el 2012 Panamá séptima cumbre en el 2015 y Perú octava cumbre en el 2018 en esta última la cumbre de Lima del 2018 el diálogo empresarial adoptó el plan de acción y las recomendaciones de políticas para el crecimiento en las Américas correspondiente al periodo 2018 2021 un plan que contiene 42 recomendaciones para promover la colaboración público-privada con el objetivo de aumentar el crecimiento económico y apoyar el desarrollo inclusivo en las Américas recomendaciones que fueron organizadas en cinco grandes ejes estratégicos el primero fortalecer la transparencia y la integridad para combatir la corrupción el segundo digitalización del crecimiento y conectividad digital el tercero comercio del futuro el cuarto energía para el desarrollo y el quinto habilidades para el futuro del trabajo otros temas abordados por el diálogo empresarial de las Américas durante la última década en sus tres etapas fueron la superación del déficit de infraestructura que tiene el hemisferio la seguridad alimentaria y la revolución angloindustrial las mejoras en la integración e inclusión financiera la necesidad de una educación de calidad el desempleo juvenil y el empoderamiento de las mujeres el acceso al crédito el fortalecimiento de la integración y el comercio intrarregional los temas relativos al cambio climático a la innovación y a las tecnologías de la información estas son en apretada síntesis las prioridades y los antecedentes del diálogo empresarial de las Américas y los principales temas abordados desde el año 2012 a la fecha en las tres últimas cumples invito ahora a nuestros cuatro panelistas a analizar y discutir las oportunidades y tendencias actuales y futuras desde la perspectiva del sector privado para los negocios el comercio y la inversión en las Américas me complace invitar en primer lugar a hacer uso de la palabra a Alberto Volmer don Alberto es venezolano presidente y CEO de RON Santa Teresa fundada en 1796 la empresa más antigua de Venezuela es ingeniero civil presidente de CONAPRI agencia de promoción de inversiones de Venezuela y fundador del proyecto Alcatraz una ONG dedicada al reclutamiento rehabilitación y reinserción de bandas criminales de alta peligrosidad don Alberto tiene usted el uso de la palabra por un máximo de 12 minutos no tenemos Alberto si es así vamos a iniciar entonces a lo mejor ha tenido un problema de comunicación vamos a iniciar entonces con doña Gabriela para que haga uso de la palabra luego vamos a seguir con Eduardo luego con César y vamos a dejar a Alberto en el último lugar de manera tal de darle oportunidad para que se pueda conectar doña Gabriela es una empresaria ecuatoriana tiene estudios en finanzas marketing y MBA es primera mujer en presidir una aerolínea en América desarrolla actividad privada en el sector de energías renovables vicepresidenta de la cámara de comercio de Quito e integra varios directorios doña Gabriela tiene usted el uso de la palabra por un máximo de 12 minutos muchísimas gracias por acompañarnos en este panel muchas gracias estimado Daniel un gusto compartir este panel con distinguidos empresarios un saludo grande a todos a toda la audiencia quienes nos acompañan y escuchado con claridad el escenario bajo el cual nos pone a Latinoamérica nuestros países y al mundo en estos momentos tan críticos sin embargo yo quiero traer un poco más de estadísticas y me quiero concentrar en un tema que no no es pasado sino que es una realidad presente y me refiero a lo que es el caos post pandémico y el entorno que se ha generado principalmente en nuestra región tenemos varios problemas tenemos un problema agudo de desempleo de subempleo un sistema de vida que para muchos es caótico tenemos problemas de salud y de salud mental de la gente a la falta de empleo se genera falta de oportunidades para mucho tenemos problemas adicionales en temas de equidad de género ya que durante la pandemia y a causa de la pandemia las mujeres son quienes perdieron mayormente esas plazas de empleo que de alguna forma se habían estado recuperando en los últimos años tenemos un problema con las futuras generaciones ya que los niños durante dos años tuvieron una falta de socialización no asistieron a las escuelas hubo un incremento en el hogar eso de que asiste vía Zoom a clases de que celebre el cumpleaños vía Zoom virtualmente los niños socializan eso no existe y muchos de los niños ni siquiera tuvieron acceso a la educación porque en las zonas rurales además de haber escasez de escuela no hay una conectividad que les permitía seguir clases virtuales y tenemos también que pensar qué hacemos con estos niños con nuestros hijos en los próximos 15 años para poder recuperar esta carencia que ha dejado los dos años que hemos vivido durante la pandemia tenemos unos estados todos nuestros estados alrededor del mundo ya en Latinoamérica no fue diferente que se enfocaron solamente en combatir el COVID como correspondía pero se descuidaron también otros tipos de problemas que ya teníamos que muchos de ellos los acabo de enumerar y que se profundizaron por falta de atención a causa de todo esto grupos delictuales tomaron una posición mayor más fuerte en algunos de nuestros países y así ha logrado ingresar con mayor fuerza el populismo en varios países de Latinoamérica tenemos un tema que es vigente y que está sobre la mesa me refiero a la pobreza multidimensional a que da pobreza aguda que de poco se habla de este tipo de pobreza personas que no están bancarizadas que no pueden acceder a energía servicios básicos que no han tenido educación que además no tienen trabajo y como tienen desempleo tampoco tienen salud y estas personas de lo único que se alimentan es de la violencia de la desigualdad y de la discriminación hay estadísticas que dicen que existen 38 millones de personas en los 21 países de América Latina y Caribe en estas condiciones que viven el día de hoy mientras nosotros estamos aquí en este Zoom existen 38 millones de personas que están viviendo bajo estas condiciones en nuestra región esto representa 7.2% de la población regional es una población pobre que está en alto riesgo y esta población en algunos países oscila en el 1.2% pero en otros llega hasta el 41.2% hablamos de países como Haití y otros otros países que todos siguen aquí en la región estos datos he sacado de un estudio de la Universidad de Oxford publicado en junio del 2021 se estima que durante esta época para este nicho o este segmento de la población se retrocedió incluso nueve años atrás tenemos 30 millones de desempleados más o menos en América Latina 8% de empleados han perdido no su trabajo pero sí horas de trabajo que hasta el día de hoy no se recuperan y 4.0% y el promedio mundial la media mundial sobre este índice es de 4.8% es decir tenemos un 4% comparado a la media mundial otro problema grave es que han desaparecido de forma importante las pymes y de eso vamos a hablar más adelante frente a este escenario que me he permitido detallar como empresarios nos debemos preguntar cómo logramos construir o tener un ecosistema que permite el desarrollo de la industria de las empresas pequeñas medianas grandes y de las grandes industrias pero también nos tenemos que preguntar cuál es nuestro rol para poder generar que la gente coma cuál es nuestro rol para poder generar mayor cantidad de empleo y combatir lo que acabo de mencionar el escenario que acabo de mencionar que es una realidad en la cual se desarrollan nuestras empresas y es aquí donde yo quiero plantear dos temas que considero importantes como parte de la solución ante este problema la una es la apertura de mercados los gobiernos deben desarrollar elementos en conjunto con el conglomerado empresarial que muestre y que delinee una gestión clara de corto plazo y de largo plazo necesitamos ahí incluir cómo vamos a recuperar y garantizar el empleo cómo se va a recuperar el nivel de vida la salud y la salud mental de la gente entre otros de los temas que nosotros hemos hablado pero concentrémonos en el tema empleo porque el empleo es lo que el día de hoy nos debe estar uniendo y convergiendo tanto a públicos como privados en una en una mesa para tratar este tema se debe desarrollar unas políticas claras de estado que sean realizables donde como acabo de mencionar esté presente tanto el estado como el sector empresarial tenemos que saber y decir exactamente qué cómo cuándo y por dónde vamos a caminar en el largo plazo para el desarrollo de nuestros países y eso tiene que estar escrito eso tiene que superar a cualquier gobierno que ingresa y que periódicamente sale porque de lo contrario si no tenemos este tipo de políticas de desarrollo claras de largo plazo nuestros países están en un constante zigzag estamos y tenemos el tiempo que no nos está jugando a favor y necesitamos nosotros tener un camino claro que nos permita ganar tiempo para atender estos problemas que sí nos competen se debe discutir como acabo de decir cómo se va a sostener el empleo tener una apertura concreta de nuestros mercados de nuestros países frente al mundo para que nos apoyen a través de la generación de nuevos empleos que vienen luego de el incremento de productividad por el mismo hecho de entrar a nuevos mercados este proceso no puede ser un proceso individual porque si lo hacemos individual si solo trabajan empresarios por otro lado solo trabaja el gobierno y por otro lado hay países independientes trabajando no vamos a llegar en el tiempo que necesitamos a nada y la delincuencia nos va a seguir ganando entonces necesitamos nosotros empezar a llegar a acuerdos dentro de nuestros países públicos privados entre los países y con terceros países para internacionalizar esta realidad de latinoamérica y buscar la solución a nivel internacional nuevamente hago énfasis con la apertura de nuevos mercados que es donde en realidad nos va a permitir a nosotros crecer el sector empresarial principalmente la gran industria para generar nuevas plazas de empleo la globalización si tiene que ser una política de estado si queremos producir más y tener mercados mucho más amplios y todos tenemos que estar inmersos el día de hoy en esto todo esto va más allá de la crisis climática que nosotros veníamos trabajando que es algo que todos nos debemos y que la conciencia se ha venido levantando a nivel global y que como yo siempre digo tenemos que aprender a hacer las cosas bien los empresarios pero esto supera la crisis climática y necesitamos poner solución a lo que el día de hoy responde a una necesidad reptiliana del ser humano que es el alimento el sustento de vida el trabajo y también supera a otro tema que ha estado muy vigente que es la transformación digital todo esto tiene que venir y acompañar al desarrollo productivo una vez que logremos nosotros fortalecer el desarrollo productivo entonces hablamos de abrir la economía mundial tener nuevos mercados mayor cantidad de consumidores y aquí es donde el estado tiene que empezar a entregar líneas de crédito que permitan el desarrollo tanto a grandes industrias y a las pymes y hablando de pymes voy a ir a un capítulo muy particular pero para entregar estas líneas de crédito también necesitamos a toda la banca multilateral que ponga atención sobre este tema porque si queremos generar un círculo virtuoso necesitamos poner la rueda a rodar y para ello se necesita un trabajo en conjunto y no individual de cada país cuando nosotros hablamos de las pymes es importante mencionar que el 50% de los empleos que se generan en Latinoamérica vienen de las pymes el 28% del pym en Latinoamérica lo traen las pymes y suenan números interesantes y positivos pero es importante mencionar también que estos números son mucho mayor en otras regiones del planeta como es en Europa un ejemplo el 45% de las pymes de Latinoamérica sobreviven más de dos años pero en Europa el 80% de las pymes sobreviven más de dos años quiere decir que algo no estamos haciendo bien en nuestra región para que una de las de las de los sectores que mayor generación de empleo tienen tiene impacto en nuestra región tenga tanto fracaso en tan corto tiempo y voy a poner otro de los ejemplos en Latinoamérica las pymes tienen 29 pagos de impuesto al año para cumplir con sus obligaciones fiscales versus 11 pagos que se tiene en las economías más avanzadas de la OCDE y hablo en el mismo periodo en el periodo fiscal de un año entonces que nos dice aquí que hay mayor tramitología no sé si necesariamente es mayor impuesto pero por supuesto que sí mayor tramitología que es algo que sí pesa para una pequeña y mediana empresa el 99% de las pymes en Latinoamérica generan de 1 a 200 empleados no es no es cualquier cosa es una estadística y es un sector al cual tenemos que poner atención y merece el apoyo y los acuerdos también que protejan a este gran generador de empleo uno de los grandes problemas le ruego por favor ciñámonos a los 12 minutos y después podemos darle la oportunidad también para tener un diálogo lo más interactivo posible estoy terminando mi idea uno de los grandes problemas de las pymes es la falta de acceso al financiamiento para concluir la política de estado que proteja el empleo las pymes el desarrollo del comercio internacional el apoyo de las de los multilaterales y particularmente a las pymes es lo que según mi visión mi perspectiva el día de hoy nos puede llevar a solucionar uno de los principales problemas que es la falta de empleo y con ello poder generar un mayor bienestar en general para todos los actores de la sociedad gracias muchísimas gracias doña Gabriela estupenda su intervención inicial poniendo mucho foco en el tema de la generación de empleo obviamente abordó muchos otros temas pero quizás como eje convergente la importancia de esa generación de empleo en una región donde particularmente no solamente hay un alto nivel de desempleo sino que el alto grado de informalidad y la precarización del empleo pegándole muy fuerte durante la pandemia pero incluso ante la pandemia al tema de las mujeres al empleo de las mujeres y a los jóvenes que es lo que está gatillando en muchos de los países de la región las protestas sociales ante la falta de oportunidades entonces ese me parece que es un aspecto de la mayor importancia doy la bienvenida a don Alberto que se ha podido finalmente conectar bienvenido a este panel este verdadero gusto tenerlo con nosotros y le digo a la audiencia que nos está acompañando virtualmente que por favor vayan ya enviando sus preguntas utilizando la pestañita de Q&A que está debajo en la pantalla el Q&A las preguntas y respuestas por favor queremos que esto sea lo más interactivo posible invito a hacer uso de la palabra ahora a Eduardo Olivo don Eduardo es boliviano actualmente funge como primer vicepresidente entrante de la Cámara Nacional de Comercio Boliviana director de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz tiene una maestría en administración de empresas otra en marketing es presidente de Sudamericana corredores de seguros don Eduardo bienvenido un verdadero gusto tenerlo con nosotros tiene usted el uso de la palabra por un máximo le ruego de 12 minutos para luego dar pie a los otros panelistas don Eduardo muchísimas gracias voy a tratar de ser lo más breve posible y muy feliz y contento de estar con ustedes nosotros bolivianos sentimos que al estar en el corazón de Sudamérica tenemos una ciudad un lugar geográfico una ubicación geográfica estratégica para hacer negocios incomparable a riquezas naturales variedad de territorios y climas que permiten un abanico de posibilidades para nuevos emprendimientos como ustedes saben desde que Evo Morales con el movimiento al socialismo se dio al gobierno en el 2006 instaló una política económica neokeiniciana la cual está dirigida a convertir a Bolivia en un estado empresario donde la inversión pública y la demanda interna son las encargadas de impulsar el crecimiento de la economía nacional hoy este modelo de capitalismo de estado ha ingresado en una etapa sumamente crítica ante la disminución de los recursos que se generaban por la exportación de gas y la evidente falta de captación de dinero a través de la exportación de materia prima esto ha obligado al estado a presionar impositivamente sobre el sector formal de la economía es decir los empresarios y además generar un endeudamiento público el cual ya sobrepasó ciertos márgenes de prudencia principalmente desde el 2017 cuando la deuda externa estaba en 9.400 millones de dólares y hoy cerrando el 2021 está en más de 12.600 millones de dólares un gobierno que no logra resolver problemas estructurales que solamente realiza cambios mínimos en sus políticas económicas monetarias y fiscales que simplemente son una aspirina para un cáncer más aún ante una nueva coyuntura económica global deja a Bolivia en condiciones muy desfavorables frente a otros países de la región sobre todo por alta dependencia de nuestra economía primaria nuestra economía ha llegado a niveles tan extremos que hoy te puedo comentar que el nivel de precios de combustible que el gobierno subvenciona es menor al precio de la venta a la facturación total por la venta de gas que tenemos y por otro lado la planilla del estado ha crecido de tal manera que es superior al total de recaudación de por impuestos entonces dentro de este dentro de este dentro de esta expectativa que esperamos en la cumbre y como podemos llegar a tener algunos beneficios en latinoamérica creo que uno de los principales problemas sobre todo que está costando Bolivia por el tipo de cambio de esta lucha con tal conjunta contra el contrabajo la posición de Bolivia al estar rodeada de cinco vecinos y con más de seis mil kilómetros de extensión dan lugar a una ruta de establecimiento del contrabando donde las mercaderías se transportan desde puntos fronterizos utilizando principalmente redes de camineras vecinales y secundarias hasta llegar a localidades intermedias que cuentan con galpones para depósito de los productos hace cuatro años la Confederación de Empresarios Privados constituyó el estudio más profundo de una temática de contrabando y es un análisis de los más serios que hay donde primera vez que se toca el análisis de la zona franca extendida de Chile y realiza una aproximación a la determinación de cuánto es el contrabando de hormiga resulta ser que el promedio anual del contrabando son mil setecientos millones más un más un estimado de contrabando de hormiga de quinientos cincuenta millones de dólares lo cual hace un total de contrabando de dos mil trescientos millones eso significa un ocho por ciento del PIB equivale a un veintisiete por ciento del valor de las importaciones legales el contrabando es igual o mayor en tamaño que el sector del comercio formal cuantitativo en el PIB los principales resultados de estimaciones señalan que los países limitros el problema central lo encontramos en Chile obviamente porque es nuestro principal canal de ingreso y salida y que se genera no solamente de los productos tradicionales de Chile sino que ahora incluso de los que Chile mismo importa como teléfonos celulares maquinaria pesada e incluso vehículos robados también es importante el flujo con Argentina Brasil y el menor grado de preocupaciones tenemos a Perú y Paraguay la importante devaluación que tuvo la moneda Argentina ha causado una ola de contrabando de productos fabricados en el vecino país con precios muy debajo que los nuestros por lo tanto estimación de mercado ha generado que varias industrias sobre todo vinícolas lácteos y productos de limpieza entre otros estén en riesgo de tiempo sin lugar a donde estas citas exorbitantes han puesto la alerta máxima a todos los sectores a nivel nacional pero sobre todo a nuestro que es el de los empresarios privados desde la Cámara Nacional de Comercio en la cual he sido la primera vicepresidencia desde hace un par de semanas hemos planteado abordar esta problemática con propuestas radicales y contundentes como ser una reglamentación de las ventas itinerantes sanciones más duras al contrabando y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado como empresarios pedimos a los gobiernos ser escuchados y tomados en cuenta en las iniciativas y decisiones que sumarán a la lucha con el contrabando contra el contrabando y un trabajo coordinado y cooperativo entre nuestros países el segundo punto que consideramos importante para abordar en esta cumbre es la inseguridad jurídica en Bolivia se constituye un problema estructural que afecta a todos los ciudadanos empresarios y entidades a pesar del interioso pedido de toda la población y empresariado por una reforma al sistema judicial y la falta de compromiso por parte del gobierno central aún no se logran significativos avances según los empresarios privados a pesar de los avances que da por cuenta el Estado la falta de seguridad jurídica impide la consolidación de nuevas inversiones que el país está demandando tanto para superar el estado de pobreza el desempleo como para lograr ser más competitivos y generar una transferencia tecnológica que Bolivia requiere para insertarse en el mercado internacional en condiciones más adecuadas en las actuales circunstancias en Bolivia no existe seguridad jurídica en tanto que las marchas y los bloqueos imposibilitan la libre transitabilidad creando inseguridad incertidumbre e inestabilidad esta deficiencia tampoco se puede superar si no se encuentra un punto de equilibrio entre los pedidos de los sectores sociales y el gobierno central es vital que los tribunales sean imparciales los jueces justos y que exista una concentración política a través de la asamblea legislativa del tribunal supremo de justicia y de los juzgados se debe garantizar que la ley sea impuesta de forma clara y objetiva en las circunstancias actuales es difícil que Bolivia avance con éxito en un proceso tan complejo como es el tema de la reforma del poder judicial por eso ponemos en consideración este punto tan delicado como el de poder trabajar con reglas de juego claras y transparentes en Latinoamérica creemos que otro de los puntos importantes es la mejora de la cadena logística internacional una de las principales una de las principales causas para la eficiencia logística que Bolivia en Bolivia tiene que ver con las entidades públicas encargadas de la verificación de los despachos emisión revisión de los certificados autorizaciones etcétera donde por parte de procesos ordenados ocasionan demoras otro de los factores y aunque ustedes no lo crean son decretos que hagan ser gobierno que desde 2010 y desde 2011 impiden utilizar las zonas francas como depósitos pese a tener una enorme capacidad instalada que aliviaría el almacenamiento de una carga importante Bolivia se da el lujo hoy de absorber un costo de 62 millones de dólares en eficiencia logística y más de 800 millones de dólares en lucros cesantes cuando acciones como el cambio de este decreto participarían mucho de las cosas diversos actores relevantes del comercio exterior que han sido entrevistados dicen que una de las soluciones podría ser para crear un centro logístico de comercio digital entre todos los países latinoamericanos o iniciar por lo menos con Sudamérica que reúnan todas las instituciones involucradas en el comercio con el fin de simplificar el proceso logístico además el gobierno boliviano necesita continuar impulsando los proyectos logísticos de infraestructura como el de Puerto Bush que da una salida al océano atlántico el camino Cochabamba que nos une con el Brasil por el norte la isla vía Chilo Mamoré o la vía en Peria a Arica La Paz porque el tema del transporte de camineros también se ha hecho imposible porque los costos han subido mucho de una sindicalización de todo el sistema de transporte boliviano creo que uno de los puntos más importantes que debería tocar en la cumbre es la dependencia que tenemos con China China es uno de los principales socios de América Latina las relaciones comerciales entre este país y las nuestras son estratégicas ya que nosotros tenemos abundantes de recursos naturales que son necesitadas por China y en contrapartida América Latina representa un mercado de consumo para los productos chinos que son de gran medida totalmente manufacturados o terminados China está intensificando sus relaciones diplomáticas y políticas con los gobiernos de los países latinoamericanos los diplomáticos y políticos del gobierno chino utilizan expresiones como beneficiosas para todos para destacar los beneficios mutuos entre las relaciones de América Latina y China en el 2008 China publicó el primer documento sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe y en 2016 el segundo en ambos documentos se destacan los puntos en los que podría haber una mayor cooperación del país asiático incluido en la proximidad política intensificación del comercio bilateral inversiones en infraestructura productiva y asistencia financiera las inversiones chinas en América Latina se basan en participación en concesiones de servicios públicos sin embargo sobre este debate Blas que es Ligoy Rodríguez y Santizo evalúan si China se constituye en un ángel o en un demón para las economías emergentes los autores observan que a corto plazo China tendría una influencia positiva en América Latina principalmente en países exportadores de productos básicos el efecto negativo a corto plazo se produce sobre todo en los países donde la producción y las exportaciones compiten con los productos chinos como México Costa Rica y Brasil a quienes están afectados sin embargo los autores afirman que lo que se obtiene a largo plazo es un decrecimiento de la estructura de la producción y exportación que aumentará la vulnerabilidad de nuestras economías concluimos entonces que la pandemia y la guerra nos han demostrado claramente que la economía latinoamericana tiene una alta dependencia de China la distancia el incremento de los costos fleques el tiempo de rotación de contenedores han generado una falta de insumos materia prima maquinaria y repuestos que han disminuido significativamente la producción industrial es importante buscar potencialidades de cada uno de nuestros países para que América Latina pueda abastecerse y sustituir las importaciones chinas y el último punto que tengo perdón por la rapidez que bueno estoy tratando de controlar el tiempo el último punto plantado es la fuga de talentos creo que ya Gabriela comentó algo de esto pero creo que una de las grandes preocupaciones en empresas instituciones de nuestros países es la continua migración de jóvenes profesionales a países que ofrecen mejores oportunidades de trabajo y de crecimiento en el área profesional países donde la remuneración profesional va acorde con inversión realizada en sus estudios y el tiempo empleado entre los niños actualmente ante la crisis que ha dejado la pandemia y por inestabilidad política de Bolivia y de muchos de nuestros países nuestros profesionales y familias toman la decisión de buscar nuevas oportunidades de vida en países donde el porcentaje de desocupación laboral es más bajo y los beneficios sociales es más sano don Eduardo le ruego que vaya terminando porque se le agotó su tiempo el barco mundial ha presentado un estudio que indica que 30 millones de latinoamericanos residen en países distintos al país de origen las consecuencias son la pérdida del capital invertido en la formación de las personas no se aprovecha la competitividad de los profesionales capacitados los países debemos disminuir nuestras capacidades productivas perdemos la transmisión de conocimiento entre los profesionales y por lo tanto perdemos la competitividad latinoamericana muchísimas gracias por su muy rica y profunda exposición retomo varios de los temas que usted subrayó como peligros como amenazas el del contrabando la necesidad de avanzar en la en la seguridad jurídica frente al problema de la inseguridad que genera precisamente esta combinación de estas tres nefastas que son la inseguridad la incertidumbre y la inestabilidad la necesidad de avanzar en el mejoramiento de las cadenas logísticas con la posibilidad de sugerir la creación de un centro logístico digital en América Latina el tema de la dependencia de China con los aspectos positivos pero también con las amenazas y desafíos que esta presenta y el último punto el tema de la fuga de talentos creo que tenemos muy buenos insumos que se vienen a agregar a los que ya de manera estupenda sugirió Gabriela vuelvo a insistirle a la audiencia que nos está siguiendo de manera virtual que envíen sus preguntas para que podamos tener un muy productivo diálogo con nuestros cuatro panelistas y ahora invito a hacer uso de la palabra a don César Dargan Don César es dominicano desde 2017 se desempeña como vicepresidente ejecutivo del consejo nacional de la empresa privada en 2011 fue vice ministro de relaciones exteriores para asuntos económicos y negociaciones comerciales y entre 2016 y 2017 fungió como director general de comercio exterior don César muy bienvenido gracias por acompañarnos tiene usted el uso de la palabra por un máximo también de 12 minutos muchas gracias muy buenas tardes que bueno Daniel verte aunque sea de manera virtual en primer lugar quisiera agradecer a FIU y a su escuela de negocios y asuntos internacionales a la fundación global democracia y desarrollo a global americans y a idea internacional por esta iniciativa de con algunas semanas de antelación a la cumbre de las américas convocar un diálogo que permita hablar en torno a las expectativas sobre las mismas y por qué no a formular algunas propuestas que puedan ser consideradas por los tomadores de decisiones al momento de producirse en ese sentido quisiera compartir en el tiempo planteado algunas ideas empezando por el hecho de que creo que la conformación actual de este panel y agradezco la compañía de Eduardo de Gabriela y de Alberto pues nos da una visión bastante diversa de cómo está nuestra región de cómo vemos las cosas pero sobre todo refleja el perfil actual del empresario contemporáneo yo creo que lejos de los indicadores tradicionales que llevaban la vida cotidiana del sector empresarial ahora existe ahora existe un mucho mayor compromiso con los temas sociales una mayor empatía con la agenda pública y un reconocimiento de la necesidad de mantener algunos pilares fundamentales para nuestro desarrollo así que de antesal a lo que pueda traer consigo la cumbre yo creo que hay tres grandes bloques de temas que giran en torno a los cuales gira la atención del empresariado de nuestra región en primer lugar el desarrollo económico y social y esto es importante no solo limitado al desarrollo económico per se sino su impacto y el componente de desarrollo social en segundo lugar la estabilidad política fundamental para que este desarrollo pueda producirse y que si vamos país por país en nuestra región nos damos cuenta de cómo en algunos casos se encuentra bajo amenaza en otros casos se encuentra en un proceso de fortalecimiento pero sin lugar a dudas constituye un reto importante garantizar la estabilidad política y en tercer lugar la paz social y precisamente es lo que fundamenta este clima que antecede esta cumbre ha sido muy largo el camino recorrido desde la primera cumbre de las Américas en el año de 1994 e inclusive ya se hace largo el camino recorrido desde el primer diálogo empresarial de las Américas en el año 2012 nuestra región ha cambiado el mundo ha cambiado y los retos que tenemos por delante son muy marcados el contexto global que antecede esta cumbre sigue siendo un contexto marcado por la incertidumbre justo en el momento en que aún sin superar definitivamente la pandemia empezábamos a ver algunas mejoras en los indicadores que inclusive conllevaban la re-civilización de las medidas de control y como también se veía ese efecto en la salud en nuestros países pues talla un conflicto de dimensiones mayores en Europa del Este esto se suma a colapsos que ya habíamos venido experimentando en temas como la logística como el comercio internacional y al mismo tiempo un repunte de la inflación en niveles mucho más allá de lo que habíamos experimentado en los últimos años este ambiente de incertidumbre al que se le combinan también aspectos como la inestabilidad geopolítica el crecimiento de corrientes populistas en muchos de nuestros países y en adición la confrontación ideológica entre grandes bloques de naciones nos lleva a una antesala de la cumbre que genera muchas expectativas es por eso que aún así las expectativas para nuestra región de desempeño en el corto plazo siguen marcando un poco la pauta de por dónde esto irá así como nuestra región de Latinoamérica y el Caribe tuvo un decrecimiento de un 7% en el año 2020 el año pasado vimos promedio un 6.3% y las expectativas para este año es positivo de un 3.1% de crecimiento nosotros desde nuestro país tuvimos una caída en la pandemia de un menos 6.7% sin embargo el año pasado pudimos llegar a la cifra de un crecimiento de nuestra economía de un 12.3% y las expectativas para este año es de un 5.5% pero por eso decía que la economía no es lo único que motiva las expectativas del sector privado esa incertidumbre en el escenario global y en adición debo reconocer incertidumbre misma con la organización de la cumbre quién participa cuándo participa cuál es la agenda definitiva de los temas que se van a tratar pues hace aún mucho más relevante que desde el punto de vista de la academia y con una conjugación de diferentes actores sociales podamos tener esta discusión ya a finales de la semana pasada se ha esbozado una agenda que incluye muchos de los temas de los cuales se han venido hablando en esta tarde sin embargo le quisiera compartir un poco cuál ha sido nuestra experiencia en República Dominicana cómo hemos formulado una agenda temática y al mismo tiempo cuáles serían las expectativas en torno al desenlace de la misma nosotros desde el año pasado iniciamos consultas sectoriales iniciamos con una convención empresarial que se remonta al periodo inmediatamente anterior a la pandemia 2019 las propuestas de esa convención sometidas a consulta con todos los sectores de nuestra economía sobre la base de eso hemos identificado cuatro grandes pilares que entendemos que no solamente tienen aplicación en el territorio local sino que también son de alto interés en el territorio regional el primero de ellos el promover y repensar nuestro modelo de desarrollo económico y social el segundo de ellos promover la innovación orientada hacia la ganancia de productividad el tercero de ellos la institucionalidad como base de nuestro estado de derecho y de nuestro desarrollo y en cuarto lugar de manera transversal la sostenibilidad sobre la base de estos cuatro grandes ejes pues se desprenden una serie de temas que por cuestiones de tiempo no abundan en los mismos sin embargo que han sido parte de lo que aquí se ha tratado cómo podemos mencionar mejorar nuestras cadenas logísticas cómo podemos sacar un mejor provecho al nearshoring con la reagrupación de las fuentes de producción en estos momentos precisamente fruto de lo que hemos vivido a raíz de la guerra y en los últimos años a raíz del COVID cómo reconocemos la educación la investigación la innovación como fundamental para llevar a nuestros países a un nivel de desarrollo mucho más avanzado cómo la estabilidad jurídica cómo el fortalecimiento de nuestras democracias cómo la paz social constituyen elementos esenciales para poder hablar de desarrollo en nuestra región es por eso que desde la República Dominicana no solamente lo hemos visto en función de un país que en adición es una isla compartimos la isla con el país más pobre de nuestra región sin embargo aún así vemos un futuro compartido con el resto de América por eso muy recientemente se ha promovido y cada vez toma más forma la Alianza para el Desarrollo en Democracia una iniciativa de tres países Costa Rica Panamá y la República Dominicana que precisamente procura sobre la base de nuestros intereses comunes sobre nuestra visión de la democracia de la justicia y del sistema democrático de cada uno de nuestros países pues llevar al nivel siguiente de desarrollo económico y social sobre la base de esta alianza hemos también identificado algunos temas que incluyen la migración la sostenibilidad ambiental la adaptación al cambio climático la seguridad y la lucha contra la corrupción y el crecimiento económico y las condiciones sociolaborales y yo creo que sobre la base de estos temas evidentemente se generan los puntos de interés común que todos tendremos las expectativas son al final del día cómo se articula la agenda definitiva cuáles de estos temas constituyen la prioridad en el orden que será tratada por los jefes de estado precisamente cómo es importante el proceso previo de articulación de muchas de estas propuestas que conlleva no solamente la consulta a nivel político entre los estados sino el involucramiento de la sociedad civil del sector privado y de actores que son fundamentales para que esto pueda ocurrir en estos tiempos en que la legalidad no es suficiente sino que en adición se necesita la legitimidad la pluralidad de actores que pueden participar en la formulación de estas propuestas es fundamental y sobre todo porque esto nos colocará en el escenario poscumbre en poco más de un mes nosotros ya estaremos viendo los resultados de la misma y la pregunta será cómo llevamos a implementar cómo aterrizamos cómo aplicamos estos compromisos que hemos asumido de manera conjunta y eso solamente será posible con una visión integral que involucre a los diferentes actores sociales con una visión que a nivel regional reconozca una agenda mucho más amplia como la que plantean los objetivos de desarrollo sostenible dentro de la agenda 2030 con un interés común que entienda de que el problema de un país hoy no solamente representa un problema en ese país sino que todos debemos ser solidarios porque lo que ocurre fuera en cualquier momento puede ocurrir en nuestros países que sobre la base de la construcción de la generación de oportunidades no solamente promovemos ese desarrollo económico sino que también lo aplicamos en el desarrollo social de cada uno de nuestros estados entonces definitivamente el ambiente que nos convoca es de mucha incertidumbre las expectativas que se han generado son muy altas y creo Daniel que cuando introdujiste esta conversación hiciste un repaso bastante completo de cuáles son estos componentes ahora bien en tu planteamiento estableciste que muchos lo ven con pesimismo y se presentan a esta cumbre como si fuese el muro de lamentaciones a poder entonces quejarse o lamentar lo que está viviendo nuestra región y nuestros países muchos otros lo vemos con optimismo y vemos esto como una nueva oportunidad para que podamos formular una agenda regional que permita precisamente abarcar esta propuesta que hemos venido haciendo esperamos que en los próximos días se defina aún más la convocatoria que se ha hecho quiénes serían los participantes cómo se desarrollarían los trabajos pero que se tomen en cuenta muchos de los puntos que hasta la fecha se han venido planteando excelente César muchísimas gracias por tu muy completa presentación y además por haberte ajustado al tiempo asignado destaco de tu estupenda intervención el tema de la alto nivel de incertidumbre pero también las altas expectativas incertidumbre que no solamente tiene que ver con el contexto regional en que esta cumbre tiene lugar sino también sobre la cumbre misma como tú bien señalabas respecto de quiénes finalmente van a participar creo que hay una discusión muy instalada donde lo ideológico puede llegar a complicar muchísimo no solamente quienes participen sino de los que participan en una discusión muy acalorada si lo ideológico juega un papel importante de acuerdo al secretario Blinken uno de los temas centrales de esta cumbre va a ser el tema de la protección de la democracia y la denuncia de los autoritarismos de todos aquellos países que no estén cumpliendo con la carta democrática interamericana además de no invitar como mínimo a tres de ellos que serían Venezuela Nicaragua y Cuba así que ahí hay yo creo un tema muy importante destaco también los cuatro grandes pilares que tú señalaste que se han identificado en el proceso de consulta y ya adelanto una pregunta a los otros panelistas si es que en algún momento en las experiencias de ustedes en Ecuador en Bolivia y en Venezuela ha habido o tiene lugar un diálogo entre el gobierno y el sector privado para ver qué posiciones conjuntas se podrían llevar a nivel de país a la cumbre o si ese proceso de diálogo y de consulta no ha tenido lugar los cuatro grandes pilares que tú señalabas fueron promover y repensar el modelo de desarrollo todo el tema relativo a la innovación para gatillar una mayor productividad uno de los talones de Aquiles precisamente de nuestra región la baja productividad el tema del fortalecimiento de la institucionalidad ya Eduardo Olivo y ya Gabriela también habían hablado de la importancia de la estabilidad política de la seguridad jurídica y el tema de la sostenibilidad y a nivel de la alianza para el desarrollo en democracia Costa Rica Panamá y República Dominicana los temas identificaron fueron migración sostenibilidad ambiental seguridad lucha contra la corrupción y cómo relanzar el crecimiento económico e inclusión social creo que ahí se nos va perfilando más o menos una agenda invito entonces ahora como cuarto y último panelista a Alberto Volmer don Alberto es venezolano presidente y CEO del RON Santa Teresa fundado en 1796 la empresa más antigua de Venezuela es ingeniero civil presidente del CONAPRI agencia de promoción de inversiones de Venezuela y fundador del proyecto Alcatraz una ONG dedicada al reclutamiento rehabilitación y reinserción de las bandas criminales de alta peligrosidad don Alberto un verdadero gusto tenerte en este panel muchísimas gracias por acompañarnos te invito a hacer uso de la palabra por un espacio de 12 minutos Muchísimas gracias Daniel por la invitación y siento mucho que antes no pude entrar tenía un problema ahí para conectarme también quería empezar dándole las gracias a FIU a ti Daniel como moderador y a Global Americans por la invitación bueno pensando justamente en el planteamiento que nos haces Daniel que esperar de esta novena cumbre y pensando en eso decía bueno esperar tiene como dos como dos traducciones una esperar es que suponemos que va a tener esta novena de que suponemos va a esta novena cumbre pero el otro sentido es que deseamos de esta novena cumbre yo si si tengo la primera interpretación de la palabra esperar yo diría que yo supongo que esta novena cumbre va a hablar de inmigración va a hablar de Venezuela y probablemente del regreso de la izquierda o del populismo o lo que como se quiera llamar creo que creo que esa si ese va a ser el formato de esta novena cumbre probablemente va a ser un abordaje cortoplacista y reactivo ahora si me hago la pregunta que qué desearía yo de esta novena cumbre yo yo más bien si si la interpretación de esperar es qué desearía yo de esta novena cumbre obviamente lo que desearía de esta novena cumbre es una discusión inteligente acerca de una verdadera política estratégica a largo plazo para América Latina y cuando digo eso lo digo porque muchas veces hablamos del tema económico del tema político al final es un tema político económico y social yo creo que esos son los tres temas que yo desearía que se abrieran de alguna forma se discutieran este y sobre todo con una visión de parte de Estados Unidos y también de Canadá de soft power hacia hacia América Latina porque hasta ahora la impresión que primero que todo o sea aparto de que cuando cuando digo esto de esta forma tan simple que yo espero deseo de esta cumbre una discusión inteligente acerca de una verdadera política estratégica a largo plazo para América Latina lo digo porque mis interacciones con la parte norte del hemisferio o de las Américas es que daría la impresión de que no existe una política estratégica a largo plazo para América Latina ni inteligente ni estratégica y esto lo digo no por herir ni por atacar sino que lo que veo es que hay siempre reacciones o sea América Latina tiene una como decir su propia dinámica pero cuando cuando uno va del río grande hacia arriba este lo que hay es una un abordaje que que siempre me ha parecido reactivo un abordaje antagónico un un abordaje de contención principista en vez de pragmática este o sea el abordaje siempre hacia o sea del norte hacia el sur es un abordaje como que nos ve como como una amenaza ¿no? en vez de ver a la región que está al sur del río grande como un como un territorio de oportunidad y ojalá y ojalá que en esta en esta novena cumbre este sería mi deseo más que lo que pienso que va a suceder es que empecemos a partir de esta novena cumbre a ver la región del sur como una región de oportunidad como lo ha visto China y China si nos ve como una oportunidad lo han comentado varios varios de los expositores sobre todo lo recalcó el señor Olivo China si nos ve como una oportunidad si nos ve con ojos pragmáticos este pero además de eso además de China están otras otros países que nos han visto como una oportunidad justamente porque no existe un policy hacia hacia América Latina por lo menos un policy estratégico es un policy de contención que son y esos países son Irán Turquía Rusia India este y yo esperaría que Estados Unidos y Canadá empiece a ver la región también con una una visión de mayor de mayor plazo y de mayor oportunidad entonces como 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 lo hace China y como como lo ha estado viendo China China no ve su inversión en bases militares como como lo ha visto Estados Unidos en el pasado sino lo ve más bien como un como un proceso a través de un proceso de financiamiento que todo esto lo sabemos y de inversión en infraestructura específicamente con un foco en puertos con un foco en aeropuertos en carreteras en generación eléctrica este y en y en financiamiento bueno básicamente de todos los elementos de infraestructura obviamente endeudando los países y generando un pasivo a su favor este y bueno para para este tema de de empezar a ver la región como una oportunidad en vez de como una amenaza este yo veo veo varias varios temas un primer tema este que 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 es que en primer lugar bueno hemos pasado o sea primero que todo este tema de de Venezuela Cuba y Nicaragua que acabas de comentar Daniel este de alguna forma tienen en su como su como un activo una narrativa que que esa narrativa la tenemos desde desde los años desde la crisis de los misiles una narrativa antiimperialista este justamente de de freno es una narrativa que frena el ingreso y la la y el involucramiento de los Estados Unidos específicamente y también un poco Canadá en la región y el tema es cómo cambiar esa narrativa y yo creo que parte de la de esa narrativa puede cambiar a través de un 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 engagement una 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 interlocución muy diferente basada en negociación basada en largo plazo basado en no en transformación en vez de este eliminación yo creo que esa ahí hay una oportunidad creo que hay otra oportunidad que está en en la posible llegada al poder obviamente de Lula este y en y cuando hablo de eso obviamente estamos hablando de un un político de de con mucha experiencia pero también un sindicalista un negociador y una una persona que que posiblemente pueda servir de catalizador para la región este el caso de Petro lo conozco menos pero eso también es una realidad política y y parte de lo que estoy viendo también es que aquí hay temas hay tres temas que son de mucha necesidad para América Latina y que Estados Unidos y Canadá tienen mucho que ofrecer varios lo han comentado aquí también que es excelencia en servicio público o sea todo el tema de ahí hay una oportunidad de trabajo y de 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 cooperación de la región que está al sur del río grande con la región que está al norte del río grande que es cómo mejorar nuestros nuestro servicio público nuestros sistemas de de gobierno y de y de y ahí hay eso obviamente de muy largo aliento de mucho de largo plazo pero creo que es un área de muchísimo trabajo el otro que lo comentó la la señora Sommerfeld también que que es el tema de la empleabilidad el emprendimiento básicamente el tema económico por supuesto cuando uno ve todo este tema de de del triángulo el triángulo bueno todo lo que es Centroamérica todo el problema como lo está viendo de inmigración que está viendo Estados Unidos hacia Centroamérica por supuesto la solución tiene que venir por ese tema económico y el tercer tema es el tema de innovación que también creo no sé si lo comentó César o Eduardo pero al final esos son tres tres áreas de trabajo como para construir un policy estratégico hacia América Latina de pasar de de vernos como una de vernos como una amenaza a vernos como una oportunidad ya con eso termino disculpen si es un poco general pero creo que hacia allá tenemos que ir ojalá en esta novena cumbre podamos pasar a la discusión de una política pública hacia América Latina estratégica y no de contención Muchísimas gracias Alberto la propuesta es precisamente avanzar en una discusión inteligente para la adopción de una política de un plan de acción que sea estratégico y de largo plazo escapar de la coyuntura y del corto plazismo poner énfasis en la importancia del soft power de Estados Unidos y Canadá hacia la región ver la región más como una oportunidad y no tanto como una amenaza escapar de lo reactivo poner énfasis en lo pragmático más que en lo ideológico y centrar en tres temas el tema relativo a la cómo mejorar la excelencia en los servicios públicos el tema de la empleabilidad y el tema de la innovación muchísimas gracias a los cuatro panelistas por poner la mesa por fijar un poco la agenda ahora lo que me gustaría en el tiempo en el tiempo que nos queda nos quedan aproximadamente veinticuatro minutos les pediría intervenciones más cortas pero más precisas desde la mirada de América Latina no tanto lo que Estados Unidos Canadá deberían hacer para América Latina sino desde la mirada de América Latina qué debería hacer el sector privado qué temas y me gustaría que cada uno ponga tres temas que consideran que son los prioritarios qué temas deberían estar sí o sí en este plan de acción que va a ser plan de acción dos mil veintidós dos mil veinticinco del diálogo empresarial a sus colegas del sector privado qué temas ustedes les sugerirían de que indiscutiblemente tienen que estar ahí de acuerdo a esta nueva coyuntura a la nueva situación en la que llega a la región y cuál sería el mecanismo de seguimiento y de implementación porque cuando vemos las cumbres sin perjuicio de que formalmente existe un mecanismo de seguimiento que está en el ámbito de la OEA por ejemplo en la cumbre pasada del dos mil dieciocho en Lima el tema central fue cómo combatir la corrupción cuatro años después de esa cumbre lo que hemos visto es un retroceso brutal en la lucha contra la corrupción y no necesariamente un avance entonces regreso a la agenda empresarial y quiero empezar con Gabriela unos tres cuatro minutos Gabriela cuáles son los tres temas que usted considera que es fundamental que ese plan de acción refleje que usted considera que para que esta cumbre sea exitosa deberían estar reflejados ahí y cómo asegurar la implementación gracias muchas gracias yo me voy voy a fortalecer la idea que dije o la voy a resumir el primero sin duda alguna hay que levantar conciencia para crear certezas para que el sector productivo pueda seguir invirtiendo en nuestros países y a través de ellos generar mayor plaza de empleo y me refiero a la conciencia que debe levantar los diferentes estados sobre la creación de las políticas públicas de desarrollo a largo plazo necesitamos los empresarios saber por dónde vamos a caminar y estas políticas deben trascender a los gobiernos que entran en diferentes periodos por uno o dos periodos o por diferentes tiempos eso es el número uno necesitamos saber dónde estamos y a dónde vamos segundo importantísimo crear una mayor oportunidad a través de la apertura de mercados para fortalecer el comercio exterior América Latina en nuestros países particularmente en nosotros Ecuador somos un mercado pequeño necesitamos gran producción y crear grandes mercados a través de la apertura y fortalecimiento del comercio internacional y la tercera si nosotros queremos atender lo que la sociedad civil el día de hoy le preocupa número uno es empleo número dos es empleo número tres es empleo el tema corrupción no es una necesidad básica que el cerebro reptiliano la parte reptiliana del ser humano el día de hoy está pidiendo necesitamos una sociedad civil que esté tranquila y es a través de la generación de empleo con ello vamos a combatir también la violencia y vamos a generar mayor seguridad gracias Gabriela y que sugeriría usted para garantizar que todas estas buenas recomendaciones que cumbre tras cumbre se hacen se cumplan cuál es el mecanismo de seguimiento y de implementación basta con que esto quede en manos de la OEA o también hay que repensar y fortalecer esos mecanismos de implementación antes de esta pregunta usted nos pidió que vayamos pensando en si si nuestros países han trabajado para de forma conjunta público-privado para esta cumbre si el Ecuador ha estado haciendo su tarea han habido conversaciones entre sectores privados y diferentes ministros de la cartera del estado sobre qué temas son importantes para llevar a la cumbre esto lo pongo a manera de ejemplo es importante crear mesas de diálogo donde finalmente lleguemos a acuerdos básicos para en conjunto salir adelante no puede quedar solamente en una declaración tenemos que llevar a la acción y ahí donde los privados tenemos que poner la presión no me refiero a que pongamos al gobierno contra la pared porque eso no no es presentable simplemente la presión para crear este diálogo y para poder implementar lo que estamos diciendo primerito a través del enfoque para la creación de políticas de desarrollo a largo plazo muchísimas gracias Gabriela entonces primero conducir combinando bien luces cortas pero con luces largas es decir tener esta mirada de largo plazo estas visiones de país que trasciendan al gobierno de turno segundo fortalecer aperturas de mercado tercero empleo 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 y si ha habido en ecuador un diálogo entre el sector público el gobierno y el sector privado precisamente para a través de estas mesas de diálogo poder dialogar entre ambos correcto han habido estas mesas de diálogo para mirar los temas que se deben llevar a la cumbre y en lo que se ha concentrado principalmente es en el comercio el comercio exterior fortalecer el tamaño del mercado o dar la oportunidad con nuevos mercados para incrementar la producción en beneficio de toda la economía ecuatoriana muchísimas gracias Gabriela voy con usted don Eduardo Bolivia las mismas preguntas prioridades y si ha habido diálogo entre el sector privado cámaras y el gobierno para llevar posiciones comunes a la cumbre insisto en que uno de los principales aspectos que necesita Bolivia y creo que toda Latinoamérica es la seguridad jurídica creo que a través de una buena modificación en la legislación podemos obtener inversiones como decía Gabriela creo además como dice César la transferencia de tecnología creo que definitivamente la transferencia de tecnología que además hay muchos aspectos tecnológicos que no generan grandes costos en su transferencia como por ejemplo tenemos un vecino en Paraguay que genera mucha mayor productividad por cada hectárea de terreno en la parte agrícola y en Bolivia no lo estamos haciendo entonces estamos dejando ser competitivos a pesar de que las exportaciones para los gobiernos son complicadas porque el gobierno nos da cupos y límites para las exportaciones tanto en la parte agrícola como en la carne pero si bien no somos los más competitivos la agricultura y la ganadería han crecido mucho en Bolivia en los últimos años otro tema que decía Gabriela que creo que es importante es la apertura de mercados la apertura de mercados significaría para nuestros países empezar a liberarnos un poquito de China a compartir materia prima y además producto determinado entre nosotros y creo que la apertura de mercados y la liberación de algunos impuestos podría ayudar a nosotros mismos a ser competitivos y abastecernos entre nosotros y Alberto comentaba la innovación que además creo que la innovación va acompañada o debería generar la detención de talento entonces hay y han habido un montón de nuevas iniciativas en Latinoamérica que han tenido grandes éxitos y obviamente han terminado en otros continentes o tal vez en Estados Unidos pero creo que tenemos que aprovechar de la innovación y de lo que nuestros jóvenes están generando respecto a la a la pregunta si ha habido alguna comunicación con el Estado y los empresarios privados lamentablemente no desde que entra el presidente Arce hace un poco más de un año no ha habido ha habido muy poca comunicación entre el Estado y los empresarios privados de hecho ahora en el día del trabajador el primero de mayo se han decretado incrementos salariales del 3% del 3% a los sueldos y 4% al mínimo en el cual la empresa privada ni siquiera ha podido participar en las discusiones que ha habido sino han sido simplemente los obreros con el Estado quienes han determinado estos incrementos salariales y con una discriminación para el empresario porque el gobierno ha decretado la norma solamente para algunas entidades estatales solamente le está dando el incremento a salud y educación sin embargo todos los empresarios privados debemos acatar al 100% como mínimo un 3% de incremento entonces la comunicación con el Estado es mínima a pesar de que sentimos y estamos tratando constantemente de generar mayores canales de comunicación muchas gracias don Eduardo sus cuatro puntos fueron seguridad jurídica que ya lo había señalado en su primera intervención transferencia de tecnología para realmente impulsar el tema de productividad el ejemplo de cómo por ejemplo Paraguay en materia de agricultura tiene un mayor nivel de rendimiento que podría ser transferido si se dieran las condiciones tercero similar a lo de Gabriela la apertura de mercados y cuarto el tema similar a lo que plantearon ya varios incluidos César el tema de la innovación y Bolivia lamentablemente no ha tenido a la fecha todavía un proceso abierto de diálogo entre el sector público gobierno y el sector privado como para poder llevar precisamente una posición de conjunto a la novena cumbre César por favor tus prioridades yo creo que lo primero es que reconozcamos que para abordar esto de manera objetiva tenemos que distinguir entre lo coyuntural y lo estratégico definitivamente la coyuntura ha estado marcada por hitos muy claros el tema de la pandemia ahora los colapsos de las cadenas logísticas más reciente el conflicto de Rusia todo eso son temas de coyuntura ahora hemos tenido temas estratégicos presentes desde antes de la pandemia que esta situación lo que ha hecho es dimensionarlo aún más en la próxima semana se inaugura la próxima conferencia de la organización internacional del trabajo y precisamente antes de la pandemia ya hablábamos del futuro del trabajo y lo que hemos visto con la pandemia es como no hemos quedado corto a muchas de estas realidades y ahora quizás tenemos la premura de poder abordarla para poder promover desarrollo sobre la base de eso creo que hay tres aspectos fundamentales en lo que tiene que ver con comercio hay un artículo muy interesante en el medio digital y plataforma periodística de los Estados Unidos de la semana pasada de un autor denominado Richard Frenberg que fue uno precisamente de los artífices de la cumbre de 1994 y él hacía la comparación a esa transición entre near shoring y friend shoring es decir no es solamente como para nuestra región se abren oportunidades precisamente por lo que está ocurriendo actualmente en el hemisferio oriental sino como esas oportunidades debemos aprovecharlas sobre la base de principios y valores en común principios liberales principios democráticos estabilidad jurídica y que las cosas puedan ocurrir sobre la base de eso debemos tener una visión general de promover aún más las cadenas de valor a lo interno de nuestra región y creo que toda esta coyuntura favorece y trae vientos positivos en segundo lugar el tema de sostenibilidad sostenibilidad con muchos de sus componentes pero quisiera resaltar el tema ambiental el tema de educación el tema de la transición energética como parte de una visión estratégica y no solamente coyuntural por lo que estamos viviendo y en tercer lugar y cuando cuando escucho amigos de otros países hablando se hace cada vez más relevante mantener el tema de la institucionalidad de la democracia y de un estado de derecho que permita pues que todo esto ocurra yo creo que se presentan retos importantes en cuanto al seguimiento a las cumbres no solamente en ocasión de la cumbre de las américas sino que todos los procesos de cumbre han adoptado formatos distintos formatos involucrando otros actores formatos con trabajo de trabajo de trabajo previos en este caso yo creo que si somos pragmáticos y debemos serlo debe haber una vinculación con el sector privado el sector privado no puede ser solamente una alcancía el sector privado tiene que ser un aliado en el desarrollo y para ser un aliado en el desarrollo en todo el proceso de formulación de estrategias esto debe ocurrir termino diciendo que por eso resalto el valor que trae consigo la alianza en el desarrollo en democracia promovida inicialmente por estos tres países Panamá Costa Rica y República Dominicana sin embargo que no es excluyente y que inclusive tiende un puente para trabajo mucho más cercano con los Estados Unidos porque el fundamento de la unión es precisamente compartir valores democráticos que permitan que la iniciativa privada pueda desarrollarse y seguir creando oportunidades Estupendo César retomo el tema de diferenciar lo coyuntural de lo estratégico pero aquí pongo una nota de pie de página República Dominicana quizás no ve el tema de preocupación de crecimiento económico porque en los últimos años ha tenido salvo obviamente en el 2020 buenas tasas de crecimiento económico pero la región de América Latina llegó previo a la pandemia con un crecimiento económico anémico que del 2014 al 2019 estuvo por debajo del 1% anual y las nuevas proyecciones de crecimiento económico si excluimos a República Dominicana si excluimos a Panamá si excluimos a Paraguay y hasta cierto punto Colombia hablan no ya del 3 no del 2.5 la última proyección de CEPAL habla de 1.8% o sea ahí tenemos un problema estructural como región de bajo nivel de crecimiento y de bajo nivel de productividad que ustedes precisamente lo señalaron las oportunidades yo creo que aquí el tema de la profunda reconfiguración del escenario geopolítico geoeconómico y de política internacional le está abriendo a América Latina una muy buena ventana de oportunidad entre otras cosas en el reacomodamiento del proceso de globalización con el near shorting y el friend shorting y yo creo que eso no se está aprovechando como se debería aprovechar tus tres prioridades promover las cadenas de valor al interior de la región el tema de sostenibilidad y el tema de fortalecer la institucionalidad estamos viendo cómo viene aumentando en el último tiempo el riesgo político ninguno de ustedes me llamó la atención como empresario lo mencionaron de manera directa lo mencionaron de manera periférica pero en el reciente informe que elaboramos con la Universidad Católica de Chile sobre los 10 principales riesgos políticos de América Latina vemos una región no solamente con mayor incertidumbre con mayor volatilidad con mayor complejidad y con mayor ambigüedad sino también con problemas crecientes de gobernabilidad y con un riesgo político que está creciendo con mucha fuerza también me parece muy importante ese diálogo que tú señalas César no solamente dentro del gobierno sino entre los gobiernos Panamá Costa Rica y República Dominicana que podrían ampliarse a otros países y creo que este va a ser una de las buenas prácticas ya Biden lo puso como una de las buenas prácticas en la reciente cumbre de las democracias del año pasado creo que va a ser una de las buenas prácticas en esta cumbre hemisférica y voy a ti Alberto ya para ir cerrando el panel para tu reflexión de las prioridades si ha habido o no diálogo si está habiendo diálogo entre lo privado y lo público en Venezuela y cuáles serían tus consejos para fortalecer los niveles de implementación muchísimas gracias Daniel mira antes de hablar de esas tres prioridades algo que se me olvidó decir que yo creo que es bien importante que recomiendo muchísimo un son 30 minutos en YouTube una presentación de Ray Dadio sobre el auge y caída de imperios ¿no? yo creo que creo que que como contexto es bien importante y ojalá para quienes estén organizando el el esta novena cumbre también podamos puedan puedan ver ese ese video que que hace de alguna forma hace pensar mucho la coyuntura en la que estamos y sobre todo todo este tema geopolítico del que del que varios han hablado o tocado o simplemente sugerido mira los tres los tres temas del diálogo empresarial y uno se pone a ver cuáles son los 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 temas que más han afectado el sector empresarial en la región en todas estas décadas en las últimas décadas han sido los vamos a decir los errores de políticas públicas este esa la las estatizaciones o sea el cuando los estados se hacen muy grandes o demasiado o cuando de alguna forma no existe esa esa vamos a decir ese diálogo público-privado ese equilibrio ese balance público-privado y entonces a mí se me ocurre en primer lugar que se pueda crear yo no sé si da tiempo para esta novena cumbre pero pero se debería por lo menos para futuras se debería crear un brain trust en temas como muy específicos que tienen que ver con políticas públicas este uno para mí fundamental es el tema de las app es las alianzas público-privadas cuáles son las mejores prácticas dónde ha funcionado cuándo que de alguna forma uno pueda ir a un manual este y poder usar ese manual cuáles son las mejores prácticas este para para desarrollar unas apps exitosas el otro tema que que metería en ese brain trust tiene que ver con con los aprendizajes de los modelos económicos que hemos vivido en la región que sea el abordaje que sea pedagógico no de crítica porque en lo que se critica obviamente cada quien se como que se termina empeñando en su modelo económico yo creo que aquí el tema es justamente ese modelo económico al final que se puede hacer como un abordaje pedagógico de los aprendizajes de los modelos económicos que se han utilizado y cuáles han sido los más basados en resultados cuáles son esos resultados que han dado mejores mejores efectos para el tema económico para el tema social para el tema de reducción de pobreza y después el segundo tema entonces el brain trust que de alguna forma verse sobre el tema económico el segundo sobre sobre el tema para mí la segunda prioridad es que haya un enfoque hacia financiamiento inversión en temas de infraestructura y educación regional que de alguna forma compita con la propuesta que está haciendo China en la región y que todos los países de América Latina de alguna forma lo están tomando obviamente con un costo posiblemente a mediano o largo plazo que son altos y el tercer tema que yo plantearía y perdonen que no parezca solamente empresarial porque es que al final los empresarios o las empresas han sufrido el sector privado y el empleo al final ha sufrido en nuestra región justamente por falta de ese balance público privado entonces el tercer tema que yo insistiría que es como un programa muy sencillo muy hands on para la región son programas de intercambio de líderes políticos sobre todo si son de lo que piensan diferente a lo que es la empresa privada con a través de institutos especializados a mí se me ocurre uno ahorita pero hay miles el Institute of the Americas o cualquier otro a través de organismos especializados a través de universidades que empiecen a haber programas de intercambio en los tres temas que yo había planteado anteriormente que tienen que ver con gobernabilidad y servicios públicos el segundo con empleabilidad y el tema económico y el tercero que tiene que ver con innovación esos serían mis tres temas gracias Alberto ¿ha habido diálogo entre el sector privado y el gobierno de cara a esta cumbre? en Venezuela sí señor mira en Venezuela yo creo que muy poco o sea ha habido o sea todo el diálogo público privado en Venezuela ha ido aumentando yo diría que muy discretamente por todas las posibles críticas que pueden haber hacia los privados me refiero me refiero de cara a la novena cumbre el gobierno ha tenido un diálogo con el sector privado para decir mire tenemos esta cumbre me gustaría oír la opinión del sector privado ¿qué van a hablar ustedes? muy poco el tema de la novena cumbre ha sido poco relevante perfecto estamos a un minuto de cumplir con la hora pero no quiero despedir este estupendo panel sin antes tener una reflexión de cierre de cada uno de ustedes cuatro les pido 30 segundos un minuto máximo pero si me gustaría darle la oportunidad con un cierre con una reflexión final si les ruego que no vaya más allá de un minuto empiezo contigo Gabriela perfecto la delincuencia gana si no hay esperanza para la gente y los empresarios jugamos un gran rol para generar empleos debemos asegurar las políticas de estado a largo plazo y asegurar el financiamiento para fortalecer a la gran industria las pymes y sector productivo en general y asegurar que ese financiamiento llegue particularmente también a las pymes estupendo cierre muchísimas gracias voy a ti Eduardo muchas gracias agradecerles a todos por la invitación y creo que como conclusión podríamos decir que la única forma de redistribución de la riqueza es generando fuentes de empleo sostenibles y dignas y esa es la naturaleza del sector privado estupendo en mirada de largo plazo pymes empleabilidad vamos a ti César que aún en este escenario de incertidumbre que se presente seamos capaces de que el optimismo pueda vencer el pesimismo de que lo estratégico pueda superar a lo coyuntural que definitivamente saquemos a relucir el rol responsable de la iniciativa privada en nuestra región y la capacidad de articular alianzas público-privadas fuertes que permitan promover aún mucho más desarrollo que esta cumbre sea una oportunidad para hacer las cosas mejor estupendo como ventana de oportunidad y combatir el optimismo de la razón con el optimismo de la voluntad buen mensaje con buena energía Alberto tu cierre mi cierre está demostrado que el empleo es la mayor forma de inclusión social pero resulta que mayor empleo solo se logra cuando públicos y privados logran sentarse y ponerse de acuerdo en políticas públicas sostenibles a largo plazo diálogo público-privado alianzas público-privadas ambos manos trabajando de manera conjunta para generar estabilidad seguridad jurídica crecimiento económico inclusión social y sobre todo empleo muchísimas gracias estupendo haber tenido el privilegio de haber moderado este panel les agradecemos en nombre de Funglode del Kimberly Green Latin American Center de la Florida International University obviamente de Globals American y de Idea Internacional por habernos acompañado muy productiva la conversación muy buenas ideas muy buenas propuestas que tengan todos ustedes muy buenas tardes a quienes nos escuchan y nos han seguido durante una hora y media en este segundo panel muy buenas tardes y muchísimas gracias por habernos acompañado cerramos esta transmisión del segundo panel los invitamos mañana 10 de mayo a partir de las 11 de la mañana hora de Miami para que nos acompañen con el panel de cierre de este seminario camino hacia la novena cumbre de las Américas la mirada desde América Latina muy buenas tardes a todas y todos muchísimas gracias Daniel gracias a todos hasta luego César Eduardo Gabriela gracias el próximo con Ron Santa Teresa en vivo que bueno gracias César muy de acuerdo un gusto hasta luego hasta luego gracias hasta luego muchos saludos